Hola, en este video me convertiré en un dios y tendré que construir un mundo desde cero mezclando varios elementos Ok chicos, ya estamos acá en este juego donde vamos a ser literalmente dios Así que vamos a poder jugar de esta forma, el juego principal, principio, cuatro elementos, ok Y acá tenemos la introducción, al principio solo había Doodle God Doodle God creó los cuatro elementos básicos Con la tierra, Doodle God creó los planetas Con las aguas, mares y océanos fueron creados Con fuego nacieron los volcanes y otras cosas Del aire, ya sabes, aire Pero el mundo seguía siendo vasto y desértico Y a Doodle God se le ocurrió una brillante idea ¿Y si combinaban los elementos básicos para crear otros nuevos? Y Doodle God empezó a crear nuevos elementos Eso es lo que tenemos que hacer en este juego, por las dudas Caray, hay tanto por combinar, tanto por crear Ok, acá tenemos un mundo, está todo vacío actualmente Y dice, haz clic para crear nuevos elementos Esto es como una especie de tutorial Toca para abrir, claro, el fuego nada más tiene fuego Y acá toca para abrir, tenemos la tierra Toca elemento, y ahí se unen para crear lava A un niño con quemadura le gusta este fuego Oscar Wilde Tiene un poquito de humor todo esto, pero la verdad es que a mí no me hace tanta gracia Así que vamos hacia atrás Bien, nuevo elemento Ahí se puso la lava Y lava con agua, supongo que hace obsidiana, ¿no? No, piedra y vapor Si se calienta el agua resulta vapor ¿Cómo sería entonces el super vapor? Me parece que las notas las voy a dejar de leer Porque no las entiendo ni tampoco me hacen gracia Ya vamos siete elementos de 249 Ahí se va a poner el vapor, perfecto Y la piedra por acá, excelente Vamos a seguir crafteando cosas Eh, puede ser por ejemplo la tierra con el agua para hacer algo Ahí está, pantanos Bien, el pantano va a ir ubicado en el mundo Por ahí, excelente Ahora tenemos otro bioma por así decirlo Y podríamos crear otro, ¿no? Agua, no Agua con fuego A ver qué forma ¡Alcohol! ¡Wow! Ese sí que me gustó El alcohol se pone por allá Igual se pone en cualquier lado, me parece Vapor con tierra No se hace nada Vapor con piedra Tampoco Aire con piedra ¡Ojo! ¡Arena! Claro, porque la piedra es como que se va degradando, tengo entendido, con el aire ¿Y qué tal si combinamos arena de esta forma con agua? Yo supongo que se hace una playa No, no se hace Arena con piedra Arena con tierra Arena con alcohol no creo que se haga nada Piedra con alcohol tampoco Agua con alcohol ¡Ojo! ¡Vodka! Una bebida alcohólica Esto no se pone en el mundo de toda forma Está muy entretenido este juego, ¿eh? El fuego con el alcohol Algo se tiene que hacer ¡Energía! Claro, por la combustión termina creando energía ¿Y ahora qué? Se abrió otro grupo Energía con fuego ¿Algo se hace? Plasma Plasma creo que era el cuarto estado de la materia, ¿no? Eso es lo que tengo entendido No sé para qué me puede servir, pero está bien Si mezclamos aire con aire, no se hace nada Aire con vapor, tampoco Fuego con... ¿Arena? ¡Ojo! ¡Vidrio! ¡Ah! Tiene sentido por el Minecraft Porque cuando uno pone arena en el horno en Minecraft Se crea vidrio Ahí se va a ubicar el vidrio en el mundo Está por ahí Nueva misión disponible Hielo ¡Ah! Me ponen misiones Y barro El barro tiene que ser con tierra y agua O algo por el estilo Piedra y agua ¡Ojo! ¡Arena! ¿También se forma arena de esa forma? Barro Tierra y tierra capaz No Tierra y piedra Tierra y arena Tierra y agua Pero se me forma el pantano Pantano y tierra No sé bien qué hacer Vamos a probar con el aire y el agua Porque el aire y el agua tal vez forma una nube Supongo yo No, vapor El vapor con el agua Vapor con lava Fuego con aire ¿Algo se forma? ¿Energía también? ¿Por qué? Estoy medio trabado Agua con agua Nada Voy a hacer energía Con agua Ahí No se hace nada Energía con pantano ¿Algo sí? Vida Creé la vida chicos ¿Vida con aire? No ¿A qué le puedo poner vida? Al agua El agua es la fuente de la vida Ahí está Algas Y un nuevo grupo aparte Algas con fuego No nos hace nada Algas con agua No tiene sentido Algas con tierra Sí Algo se hace ¡Oh! Un hongo Los hongos se van a ubicar De este lado Al lado del pantano Tenemos azufre Como nueva misión Y el hielo no sé cómo hacerlo El barro tampoco Crea el elemento barro Y consigue una recompensa ¿Cómo hacerlo? No tengo idea Pero lo voy a hacer Tierra con vida Capaz que hago unos gusanos Con la piedra ¿Algo hice? ¡Huevo! Ok Y el huevo se va a ubicar De este lado Me parece bien El hecho Nueva misión disponible Tengo muchas misiones disponibles El huevo con un poquito de calor No El huevo y el agua Tampoco Energía Y arena No, ¿saben qué? Energía Y aire Ahí se hace Una tormenta Y la tormenta con el agua Algo tendría que hacer también Ahí se puso una tormenta Pero quiero hacer como una especie de huracán ¿Se podrá? No, no se puede Plasma con algo de esto ¿Se podrá? O plasma con energía Igual el plasma en medio energía Hongos Un huevo No, no tiene sentido lo que estoy haciendo Pensá, pato Pensá Lava y tierra Lava y piedra Ya intenté vida en la arena No, la arena no ¿What? Desactiva las reacciones Que ya has descubierto Dale, voy a desactivar las reacciones ¿Querés las semillas? Buenísimo, buenísimo Porque con eso puedo plantar cosas Y crear muchas más plantas Por ejemplo Semillas y tierra Es la obviedad, ¿no? Árbol Creé la categoría planta Y con árboles puedo hacer lo que sea Básicamente Si combino árbol con árbol A lo mejor hago bosque Semillas, no Yo quería crear otro bioma Árbol con tierra Árbol con piedra O fuego con árbol Sí ¿Se hace algo? Oh, cenizas y carbón Esto es muy pero muy interesante Con el carbón Podría crear muchas cosas O no sé la verdad que puedo crear Voy a seguir combinando el tema de semillas Por ejemplo con la arena O la piedra A ver, semillas con fuego ¿Vida con fuego? Tampoco Estoy muy trabado chicos, eh Piedra con vidrio Si no, árbol con arena Forma palmera Ok Y de la palmera tal vez podría sacar algún fruto O podría mezclar la arena con palmera No Piedra y palmera No, no tengo idea de qué se puede hacer con esto Ya voy 24 elementos creados Pero son 249 Y estoy tardando un montón Es que estoy seguro que cosas básicas me deben faltar Voy a empezar a probar un poquito a lo loco Pero con cosas básicas nomás Por ejemplo por aquí Por acá Este con ¿What? Vidrio con agua y hielo Ese sí que no tiene sentido Es porque se parece nomás el hielo al vidrio Pero nada más Por lo menos ya tenemos el hielo Y con ese podemos hacer Claro, glaciares o cosas así Acabamos de cumplir una misión Tenemos dos monedas Con las monedas ¿Qué podemos hacer exactamente? No tengo muy en claro Pero bueno, ya tenemos hielo El hielo lo puedo mezclar con el agua O con piedra O con tierra Con algo va a pasar Que hacemos un glaciar Con vapor Tormentas Aire Ahí está Nieve ¿Vieron? Sabía que se podía hacer algo con eso Nieve con nieve Nieve con hielo La nieve me puede servir para muchas cosas Con la tierra Ahí está ¿Qué pasó ahí? Tierra con aire polvo ¿Para qué quería polvo, no? Quiero hacer más cosas con hielo Hielo y lava Hielo y carbón No, no tiene sentido Con esto está todo entonces supongo Hielo con vodka no hace nada No sé cuánto tiempo voy a estar Hasta que crea los seres humanos ¿El pantano se podrá usar para algo? Arena, mirá Barro, ahí está Pantano con arena se hace el barro Algunas cosas tienen sentido Y otras la verdad que no se lo encuentro Pero bueno Completamos otra misión Tenemos que hacer azufre ¿El azufre con qué se hacía? ¿No venía de algo de la lava o algo por el estilo? Arena y lava Barro y lava Piedra y lava No, no lo voy a determinar ahora ¿Qué teníamos de nuevo? El barro Empezamos a mezclar de una manera aleatoria Ahí va ¿Barro con vida? Golem Nuevo grupo ¿Qué grupo es este? Qué raro Acá tenemos todo lo historial De las cosas que fuimos haciendo Empezamos con cuatro grupos Y ahora tenemos ocho Lo duplicamos No es poca cosa ¿Y el barro con agua? Momento Si mezclo árbol con vida Sí, se hace un end O bueno, triant Yo le llamo end a este ser Nueva misión ¿Ves? ¿No será que yo tengo que agarrar la vida Y empezar a mezclar con agua Con alcohol Con hielo Con cosas Ahí está, mirá Pantano Bacteria Hice bacteria Esto es muy importante Con algo se tiene que poder mezclar Bueno, esperen Voy a seguir con la vida Porque me parece que la vida Da muchas cosas Con árbol Ya lo hice Con palmera No, pero bueno Con aire No ¿Qué? ¿Fantasma? Ceniza Y vida fantasma Estoy creando monstruos nomás Con tierra Tenemos la arena Barro Piedra ¿Vida con vida? No, no hace nada Wow, se puso complicado Cada vez que le veo encontrando lógica a algo Lo intento hacer Pero muchas cosas no tienen Me parece que llegó el momento de mezclar un poquito a lo loco nuevamente Porque no estaría teniendo manera de hacer otras cosas Vamos a empezar así Todo con el agua Oh, bacteria con agua Planton Otra especie más Sigamos mezclando Con fuego ya Oh, agua con carbón Petróleo Esto es bueno El petróleo puede hacer combustible Sigamos mezclando con agua Y nos queda agua con agua Que no, ya sabemos que no hay nada más Ok, con el agua no hay nada más Ahora, con fuego Vamos a mezclar el fuego con absolutamente todo Esto es un trabajo bestial Pero bueno, estoy dispuesto a hacerlo Oh, oh What? Ladrillos? ¿Y otro grupo más? What the fuck? Acabo de hacer ladrillos Nueva misión disponible Madera Bueno, lo vamos a dejar para después Ahora estamos mezclando el fuego No, fuego y piedra ¿Qué tal? ¿Cómo no lo mezclé antes? Menos mal que me puse a mezclar cosas básicas Creo que ya mezclé el fuego con todo ¿Qué más sigue? La tierra La tierra con cosas Oh, tierra con huevo Dinosaurio No lo puedo creer Y encima otro grupo El huevo puede hacer cosas Mirá, mirá Tortuga Entonces voy a mezclar cosas con el huevo ¿Sabes qué? En el pantano Ahí está ¿Qué es? Lagartija Mirá vos Ya lo mezclamos en todas estas cosas Huevo y aire Ahí está Hacemos un pajarito ¿Qué es esto? Marco azul para los elementos definitivos en el episodio actual No entiendo, está muy mal traducido esto Pero creamos un pájaro Vamos creando unos 40 elementos Sigamos mezclando al huevo con cosas No hay nada más Pon el agua Ya lo intentamos Ah, marco azul para elementos definitivos Tipo que no los puedo volver a usar Y a ver qué más hay El plasma no se usa para nada Sí, hay muy pocas cosas que no se usan para nada Pero están ahí Bueno, dejemos el huevo a un lado Y ahora que tenemos animales podemos hacer grandes cosas Por ejemplo, lagartija y agua con esto No, nada con esto Pero el pájaro y fuego creo que ya sé lo que hace Exactamente, chicos Un fénix Era obvio que iba a pasar eso Porque ya estábamos haciendo un montón de seres mitológicos Y faltaba el fénix Se me ocurre el aire con la zeta por el tema de las esporas Pero no Ah, pará Dinosaurios y fuego como que hago que se extingan Dragón No quería hacer eso, pero gracias Tenemos más seres mitológicos que otra cosa El árbol por ahora no se combina con nada O sea que tema plantas por un momento ya lo dejo de lado Soy el peor dios del universo, eh No, no estoy avanzando muy rápido A ver, ¿cuáles eran las misiones que había que hacer? Están por acá Azufre Elecho Pez ¿Cómo haría el elecho yo? Ahora vamos a intentar con las semillas Las semillas en todos lados No, no, no va a tener sentido esto Y si mezclo cosas con cosas Así ¡Ojo! ¿El pez? ¿La bacteria y el plantón hacen un pez? Eh, bueno, me gano la recompensa para algo, pero raro Ahora, ¿qué pasa si mezclo un pez con pez? No se hace nada Pez con agua Pantano Es que no sé para qué quiero el pez Voy a seguir mezclando cosas Ah, mirá, los puedo arrastrar para combinar también Acá bacterias, plantón ¡Ojo! Gusano Gusano me gusta Gusano y tierra ¿Otra cosa más? Escarabasco El escarabasco Con la arena ¿O no? Sí Escorpión Vamos Y escorpión Con arena Con barro Estoy intentando mezclar la tierra con cosas Tierra con lagartija ¿Qué? ¿Animal? ¿Y qué se supone que es un animal? Esto me abre a nuevas cosas Por ejemplo No sé Si lo mezclo con algas Bacterias No sé qué significa que tenga como un fondo verdoso Pero vamos a ver Semillas Vida ¡Ojo! ¡Humano! ¡Acabo de crear el ser humano! ¡Por fin! Ya me abre infinidades de cosas, chicos Por ejemplo ¿Ser humano con huevo? Nada ¿Con energía? ¿Algo se hace? ¡Mago! Un maguito ¡Wow! Esperen ¿Ser humano con barro? A ver qué se hace Cerámica Ven ya empiezan a salir un montonazo de cosas Porque es increíble lo que puede hacer el ser humano Miren, ya se me ocurre una Ser humano y metal A ver Instrumentos Ya está Con esto tengo todo, chicos Con esto tengo absolutamente todo Acabamos de desbloquear una brecha muy pero muy importante Instrumentos Básicamente puedo hacer lo que yo quiera Por ejemplo Con el árbol Vamos a hacer La apreciada madera Ahora podemos hacer una barca Miren eso Instrumentos Con madera Trucks Hacemos una rueda Empezamos con el tema de vehículos Un nuevo grupo Rueda Se me ocurre con instrumentos No Con metal Tiene que ser El metal está por acá Ahí vamos No se puede Rueda con madera Ahí Sí Carro El carro Ahora sí con el metal Quiero hacer un auto No se puede Carro con humano Tampoco Bueno, lo dejamos ahí pausado Pero ya tenemos el carro por lo menos Humano y ladrillos Humano y madera Humano y cerámica No, tienen que ser las herramientas y ladrillos Ahí Herramientas y metal Eso Arma Arma con humano Ya empezamos a crear la destrucción básicamente Cazador Y humano con animal ¿Se puede hacer algo? Sí que sí Ganado Ahí tenemos un par de vaquitas ¿Qué más se puede hacer con el humano? Muchas cosas Ahí Humano y alcohol Alcohólico Era obvio Ahí tenemos un alcohólico a la playa El cazador con un animal Crea sangre, carne y lana Margen punteado para elementos que no tienen pareja ahora mismo Ah, me agregaron un margen punteado O sea, por si no entendieron Nos hicieron la vida más fácil A ver un ejemplo Esto El fantasma no tiene una pareja ahora mismo Y por eso está punteado Esto me va a ayudar un montón Voy a seguir intentando tema Instrumentos Instrumentos con energía Huevo Vida Ahí está Instrumento con tierra Arable Esto debe ser como una granja O algo por el estilo Para plantar semillas Sí Ojo, voy a plantar las semillas Así lo hacemos Y Trigo Bien, bien, bien Lo que quería hacer es trigo con piedra Para molerlo y hacer exactamente la harina Con harina y agua Vamos a poder hacer pan, si me lo permiten Excelente Bueno, es una masa, no es el pan Pero necesitamos fuego para hacer el pan, entonces Ya estamos desbloqueando una locura de cosas, chicos Perfecto Pan ¿Se me ocurre masa y humano? No, no hace nada Masa y pan Con lana Con harina A ustedes seguro se les están ocurriendo un montón de cosas que a mí no Pero bueno, esa es la lástima de que no esté haciendo streams Instrumento con lana Ya sabía que iba a ser algo Tejido A ver, el tejido con instrumentos tendría que hacerse algo Una ropa o humano con tejido A ver Ahí está Ropa Excelente Ropa con humano Tux No se hace nada Humano con arable Tampoco Con tejido Menos Animal con cosas podría hacer Entraría en el pantano Y no hace nada A ver ahí Ballena Animal, animal Con vidrio Con arena Barro Tierra Animal con alcohol Con hielo Yo pienso que si llegamos tan siquiera La mitad de los elementos posibles en este gameplay Va a ser un gran logro Ganado con humano Ahí Sí Leche Leche y lana Leche no lo tenía Una nueva cosa Bueno, la leche dice que no se puede usar para nada ¿Qué era esto? Para los elementos definitivos en el episodio actual Ah, si paso de episodio capaz que lo puedo usar ¿Puedo empezar a mezclar metal con cosas? Ahí está Metal con energía Electricidad Increíble Entonces, electricidad con tormenta No, no se puede hacer nada Ah, no Es definitivo la electricidad Ah, cierto que tengo que hacer la barca Madera y agua Es obvio Eso es Barca Eh, tenemos que seguir haciendo el lecho Caliza Hay un montón de cosas que no sé cómo lo puedo llegar a hacer Bueno, voy a seguir mezclando cosas con lava Y si sale algo interesante Aviso Acabo de intentar con todo con la lava Y no se puede Hay cosas que aunque intentes mezclarlas No vas a lograr nada Eh, sangre con humano A lo mejor Sí Forma el vampiro O tendría que mezclar las herramientas con cosas, me parece No sé que quiero cumplir las misiones Porque supuestamente ya es posible hacer el azufre Y hace mucho no lo puedo hacer Pero no Parece que la ceniza no es para nada Sé que este juego en realidad se tiene que jugar con un poco más de lógica Y no tanto de probar Pero cuando estoy trabado, me sirve Oh, herramienta con Z Veneno Ahí va El veneno con el humano Algo debe hacer A ver, veneno con humano Sí que hace algo Cadáver What the fuck Oh, y si al cadáver le doy vida Decime que se forma lo que yo pienso Sí Zombie, eso es ¿Vieron? Una cosa por ahí ya me desenlaza a otra Con animal no creo que me haga nada No, nada Tema carne, harina Si eso puede llegar a servir Pero no Eh, los humanos con cosas Ya probé con casi todo Pero bueno Oh, humano con fuego Cadáver Otro más Es que hay muchas cosas que pueden matar los humanos Entonces van a ser cadáveres Humano con dragón Tenemos ceniza Con algas, bacterias Ahí capaz que creamos No, nada Oh, con dinosaurio Eh, sangre Ay Dios ¿Por qué la ponen tan difícil? Ah, sí, me parece Probé con todo Cabaña Piedra con humano cabaña Es definitivo para esta época Pero bueno Tenemos una cabaña Cemento ¿Cómo se hace el cemento? Primero creo que necesito como Arcilla o algo por el estilo Sigamos mezclando un poco Ya se puede usar más el humano A ver con el agua un poco más Ahí está Mercurio Mercurio está con la línea punteada Por lo tanto no lo puedo usar ahora Y ya vamos 79 objetos Bueno, llegó el momento De probar el metal con cosas Son todos objetos que yo pienso Que pueden llegar a servir para algo Pero es muy difícil que funcionen O por lo menos con las cosas Que tenemos actualmente Caldera Vapor y hierro caldera Tiene sentido El metal con ningún animal Pienso que puede llegar a funcionar Y no Ya no creo que con nada más O el petróleo El petróleo tiene que funcionar con algo El hielo va a ser el siguiente ¿What? ¿Qué mezclé? Petróleo con carro Se hizo un coche Coche con humano O coche con cosas No, creo que con nada más se puede 81 elementos Faltarían 40 para completar El objetivo de este gameplay A ver, miremos los objetivos Que son posibles Cemento ¿Cómo hago el cemento? Caliza ¿La piedra caliza no son por fósiles O algo por el estilo? O la piedra con cosas A ver A lo mejor con la caliza Se hace el cemento Y yo no sé Oh, piedra con planto Caracola Piedra con caracola Caliza Ahí está El azufre va a ser todo un enigma Ya que estoy a seguir mezclando la piedra No, no se mezcla con nada más Voy a mezclar caliza con arena Con arena con agua Barro Oh, barro con caliza Cemento Ahí está Bien, bien, bien Cemento con madera O cemento con cosas Con ladrillos Pero no me deja mezclarlo Ah, momento Yo no combiné pantano con los bichos Por ejemplo, pantano con... No, en serio De verdad ¿Por qué no hice eso? Me lo salteé rotundamente Ahí está Pantano con bacteria Tenemos azufre No lo puedo creer What the fuck Miren todo lo que me salteé por culpa O sea, porque estaba probando Y mira, otra vez Musgo Menos mal que intenté Y a ver, ya que están saliendo muchas cosas con el pantano Vamos a crear Pantano con... ¿Qué era lo nuevo? Azufre No Serpiente tampoco Pantano con... ¿Qué era lo nuevo? Musgo De verdad Listo Tenemos el helecho Increíble, eh Nueva misión disponible Rascacielos Dale, ahí te lo hago el rascacielos Los ladrillos no están disponibles todavía ¿Cómo voy a hacer un rascacielo? Humano O con herramientas ahí Instrumentos y cemento, no Me da imposible, ¿no? ¿Y esta lamparita? A ver ¡Ah! Te dan pistas Y si creo cerveza Claro, la cerveza se hace creo que con cebada Puede ser alcohol ¿Y dónde está? Por acá Algo así Más o menos Buena esa la de las ideas Pero no la quiero usar mucho Y esta doble idea Puede que alguno de estos elementos reaccionen Eh... Barca con aire Carro con aire Coche con aire Ahí está Avión Es un elemento definitivo No lo puedo usar para nada más Ya entiendo por dónde van las ideas No la puedo usar más Sí puedo usar la idea simple Pero creo que te gastará monedas O algo por el estilo El musgo se podría usar para muchas cosas, eh Tipo algo relacionado al agua Alcohol Hielo O con incluso arena Tierra ¡Ahí está! Hierba ¿Y si yo llego a quemar la hierba? ¿Ahí? ¡No! No era lo que tenía en mente Pensaba que iba a ser tipo una especie de carbón vegetal O algo por el estilo ¡Oh! ¿Cómo no hicimos el papel? Pero claro, no me lo dejan O herramientas Con madera tendría que ser Herramientas con madera No Animales con animales Tipo los peces Y los peces no hacen nada Pájaro y pájaro Ya lo había intentado Con el animal y el pez Que se formaba la valle En fin ¿Cómo? Entonces mezclando animal con cosas De acá se pueden hacer varias A ver No, era con el único que se hace algo Bueno, creo que me merezco una pistita más A ver Chiquitita ¿Y si creo abono? El abono es estiércol de ganado Pero el ganado tendría que comer ¿Qué come el ganado? Pasto Pasto es lo que come Ahí ¡Sí! Y leche encima Pero leche ya la tenía Ey, esas ayudas sirven bastante Ahí tenemos el papel Claro, ¿cómo hago el papel? ¿Abono con árbol? No ¿Con el arable? Tampoco ¿Abono con humano? No sé, chicos, cómo hacer el papel Herramientas y hierba Instrumentos y tabaco No sé Llevo un 94 A ver, una ayudita más De estas dobles Puede que alguno de estos reaccionen ¿Cuál puede reaccionar? ¿Qué es esta relación? ¿Animal con zombie? ¡Animal con vampiro! Ahí está Licántropo Ando a saber qué es Bueno, ¿y esta pista qué me dice? ¿Máquina de vapor? ¿De verdad? Herramientas y caldera O caldera y metal No Ah, para hacer vapor Necesitamos fuego O carbón Ahí está Máquina de vapor Bien, bien, bien Ahí se me recargan las pistas Pero es que tengo ilimitadas No entiendo esa parte A ver, vamos a intentar Café Otra Cuadringa Claro, esta pista está buena Porque no me lo dice el todo Acá vemos que un carruaje Y que lo está llevando un animal Podemos agarrar un animal Y el carro este La artija no creo Va, lo que tiene sentido es el ganado Sí, ahí va Las pistas me están ayudando mucho Me parece que no las debería usar Son muy intentadoras Por ejemplo, esta Esta sí Yunco Una planta El Yunco A ver, vamos a usar esta pista Puede que algunos de estos elementos reaccionen Ah, el alcohólico El alcohólico Con Zombie Vampiro Cadáver Con zombie Oh Ghoul ¿Qué es esto? No, son cosas que no hubiese descubierto solo, chicos, eh ¿Cuál es la otra pista? Pluma Pluma es fácil Un animal Como lo es el pájaro Y el humano No, el humano no ¿Por qué el humano? ¿Con armas? No, es que no tiene sentido ¿En serio me van a hacer mezclar pájaro con todo? Polvo Tormenta Pájaro de trueno Increíble Voy 99 objetos Ese lo descubrí por mi cuenta Creo que tenga que combinar nada Pero bueno, vamos a intentar nomás ¿No es con el pájaro la pluma? ¿Cazador con pájaro? Ahí está Pluma Era esa Tenía que matar al pájaro Cigarrillo Ay, ¿cómo hago el cigarrillo? Creo que primero necesito el papel A ver, pista Puede que algunos de estos elementos reaccionen Energía y barco Energía con carro Con rueda Con avión Se me desbloqueó Momento, momento, momento ¡Ya pasé el principio! Ahora pasamos a la era tecnológica El episodio principio está completado Pero no se han desbloqueado todos los artefactos Tienes que desbloquear todos los artefactos para seguir jugando Bueno, buscar artefactos ¡Ah! Una pirámide Elegir elementos No sé así esto Parece como un glaciar, ¿no? Hielo Y una piedra Acá Ah, no, son tres Piedra y nieve Es una de las siete maravillas del mundo que ha sobrevivido hasta la actualidad Ah, no, son las pirámides Son las pirámides Las pirámides egipcias Entonces debería usar Ladrillos Arena, supongo Y a los humanos Ahí ¿Enviar? No, no es eso Los humanos se puede cambiar Uy, esto está muy difícil ¿Eh? ¿Qué es esto? Vacío Esto yo no lo tenía Pista Algo de piedra Algo de humanos Y algo de piedra Bueno, humanos, ya sabía Puede ser arena Y justamente piedra, ¿o no? ¿Tux? No es eso No será al revés ¿O barro y arena? Sí, lo hice No Pista Me dice lo mismo Cadáver, será Cadáver, arena y piedra No creo A ver No, de verdad Un cadáver No era el humano Lo hubiese descubierto hace mucho, ¿eh? Otro artefacto Un enorme león con cabeza de faraón Necesito esta pista Si, animal Es seguro Justamente la palabra animal Ahí El humano Tiene que ser un humano Vamos a probar con arena Vamos a probar con piedra Eso es Lo hice bastante bien Siguiente cosa Esto está hecho de piedra Me acuerdo Piedra Voy a poner los humanos Y... ¿El vacío? No Acá, instrumentos Enviar No Piedras misteriosas A ver, pista Todo con piedra ¿Barro? ¿Y arena? No Esta es muy probable Que no lo hayan hecho los humanos Capaz que es todo con piedra Ahí ¡Eso! Acá tenemos Un vistazo de esta criatura monstruosa Bastará para petrificarte Ah, es el basilisco Serpiente Podría poner al mago Como que es mágica Y piedra Ahí No El mago lo que está mal Vidrio No, no creo que sea vidrio Esta pista necesito Oh, animal La piedra está bien Y me falta algo de vida La vida puede ser Algo tipo huevo No Vida como tal Tampoco ¿Qué puede ser de esta categoría? Pensá, pato Pensá Capaz que no es la piedra Y acá si era vida Pero el otro lado es tierra No, no tiene sentido Tiene que ser piedra sí o sí El animal que no sea serpiente Ah, ojo Puede ser una lagartija Y veneno ¡Era eso! Esto es más parecido a una serpiente Que una lagartija Como ustedes quieran Siguiente artefacto ¿Qué es? ¿En qué monta Santa Para repartir sus regalos? En un trineo Quiero ver esta parte En el aire Algo de construcción Y algo de humano Aire Puede llegar a ser la madera Y un mago Ahí No Tengo que sacar opciones me parece Voy a intentar con un humano ahí Trucks Y no, no pasa nada O en vez de aire Puede ser nieve Porque es un trineo de nieve Ahora podría poner un humano Y ¡Era eso! Eso bien Continuar Ya tenemos todo Pasamos hacia atrás Tecnología Ponemos ok Y acá tenemos la historia Dottel God dio un paso atrás Para repasar bien Todo lo que había creado Y advirtió el vacío infinito A su alrededor El vacío también puede ser Un buen elemento de creación O vamos a pasar para el tema Del universo Y así Dottel God proclamó Dejad que lo añada a mi lista Ahí está Nuevo elemento Vacío Tenemos que descubrir 19 elementos más chicos Tenemos que descubrir La electricidad activada Yo no quiero decir nada Pero humano y electricidad No hace nada Electricidad y vacío Onda de radio Vieron Onda de radio Con humano No hace nada Fuego y vacío Para crear el sol Ahí No, no hace nada Vacío y piedra O tierra, barro Algo para hacer planetas Fuebo Nada de eso va a servir Carro, coche Lo que sea No se puede De nada Oh, creamos un cohete Y una nueva categoría El cohete con un humano Estoy casi seguro Que va a formar un astronauta No, cohete y vacío Si, satélite Satélite y humano astronauta Ay no Es de los últimos Ya tenemos 104 elementos Eh, tenemos el cohete Fuego Es que no se con que combinarlo Así que lo voy a dejar ahí La hierba no lo use mucho Creo que la puedo combinar Con más cosas Así que voy a ir probando El árbol ya intenté con todo Hace un tiempo Así que con ese no Nada de nada Con el agua No, alcohol Hierro Mecruido no puedo Panta Pantano ¿Otra cosa con el pantano? Tenemos el junco Y es algo importante Por lo que parece También puedo hacer un héroe Y a ver El junco ¿Con qué lo puedo mezclar? Con esto nos hacía algodón Herramientas Con junco ¿Sí? ¡Papel! Tenemos papel Ya está Papel con tabaco Era que quería hacer yo Así hacía los cigarrillos Que era uno de los logros Que tenía que realizar ¡Excelente! Cigarrillo Espera, ¿se me habilitó la pluma? Sí, acá está Pluma con papel Ahí estamos Se me hace un libro ¿Del libro lo puedo unir con el humano? Así se hace algo como conocimiento O algo por el estilo No ¿Libro con madera? ¿Biblioteca? No ¿Y el héroe? ¿El héroe se debe hacer algo con humano? Son muchas cosas ¿Cazador con dragón? No, lo hizo ceniza Una pequeña ayuda Bombilla Ah, vidrio con electricidad Claro Electricidad todavía no lo usé tanto Ah, no, no se hace Voy a empezar a mezclar entonces Electricidad de vacío Energía Semillas No ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Ah, lo mezclé mal Lo hice de casualidad Energía con semillas café Buenísima El café no se puede mezclar con nada Así que sigamos con la energía Menos mal que surgió eso Azufre Carbón Fuego Lava Petróleo Plasma se puede usar ahora Miren Plasma con vacío Sí El sol El sol está hecho de plasma Mirá vos Ahora se pueden hacer muchísimas cosas chicos Sigamos con el tema de la electricidad A ver Electricidad con tormenta Con aire Con vapor Igual el sol me da curiosidad de usarlo con el agua Para que se evapore digamos No se puede usar Con el hielo Con nada Sigo con electricidad Madera Papel Cemento Arable No se puede hacer la bombilla Tengo que fabricar algo Para utilizar ese algo Y ahí hacer la bombilla Si no Veo que no puedo Y no No se puede Vamos a usar lo nuevo Que es el sol Sol con energía Vacío Que es difícil encontrar algo Que funcione con el sol La verdad Árbol Tabaco Hierba Flor Bien La fotosíntesis es un máximo esplendor Bueno sigamos con el sol Y tema plantas Hierba Tabaco No No se puede usar nada más Oh Flor con sol Girasol Bueno Ya nos faltan 8 para combinar Algo con el sol debe haber Estoy seguro Animales Con el sol Nada Armas Caldera Se puede usar para muy pocas cosas el sol Yo me lo imaginaba para más A ver Una ayudita Ajá Que se puede mezclar con esto y esto A ver Electricidad No Electricidad ya no mezclé con todo Energía con arma Vacío Huevo Veneno Veneno Arma envenenada Arma envenenada Con humano A ver Si Asesino Tenemos un asesino por ahí Con un asesino Podríamos llegar a matar por ejemplo un humano Ahí Creamos un cadáver Y si al cazador le doy arma envenenada O arma Bueno Guerrero No tiene mucho sentido en realidad eso Un caballero El caballero se puede llegar a convertir en héroe Matando algún monstruo Dragón Si Perfecto Increíble Me faltan 4 objetos y ya terminamos Vamos chicos Como hago una casa Una casa con los ladrillos Si pero no los puedo usar todavía Ah no Esperá El cemento es el polvo Yo lo tengo que mojar Y ahí hago el hormigón Bueno no sabía que era hormigón Pero funciona Entonces Humano No mirá Hormigón y ladrillos Porque el ladrillo se acaba de desbloquear Ahí estamos Casa Excelente chicos Tenemos 118 objetos Tenemos una casa Y dentro de la casa Podemos meter un humano A ver que pasa Todo este humano Acá Casa guerrero Casa cazador A ver con algún animal Capaz que le hacemos una casita Una cueva o algo por el estilo No Nada A ver una pistita Láser ¿Cómo hago un láser? Se me ocurre tal vez vidrio con No sé Fuego no No tengo ni idea como hacer un láser Otra cosa no hay Mezcla uno de estos objetos Humano vida Humano sangre Vampiro Si ya lo teníamos a este ¿Por qué me lo descubrió? Oh Mago energía Semidios ¿Qué era eso? Otra idea Nave Veo que es como una especie de velero Podría mezclar el barco que tengo acá Barco y barco No ¿Sabes lo que puede llegar a funcionar? Tejido y barca Tampoco Máquina de vapor con carro Si Locomotora Ahí está Y tenemos 120 elementos Excelente chicos Completamos el objetivo de hoy Ah no Era 125 Ay no Bueno nos faltan un poco más ¿Qué era lo que estaba mezclando? La barca ¿Qué sé yo? Con más madera ¿De verdad? Era eso Una ayudita por acá Mezcla cosas con esto Ah ahora la nave con el tejido Era eso Velero Sabía que iba a ser un velero en algún momento Y el semidios ¿Para qué puede servir? Agua No 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 sé con qué puedo mezclar semidios Otra ayudita Mariposa Están muy difíciles ahora Ah puedo mezclar lana Con animal O vaca Quería ser como una oveja Pero no puedo ¿Otra pista? Rascacielos Es que no sé cómo hacerlo Algo con la casa tiene que ser A ver otra cosa Algo para combinar acá Bueno empiezo a mezclar A ver empiezo a mezclar por acá Tuk tuk Sabono con cali Oh Salitre ¿El salitre no servía para hacer pólvora? ¿Con una piedra para hacer sal? No Ah con azufre Eso pólvora Ya sabía ¿Qué puede ser? Las armas Excelente Tenemos arma de fuego La cual Ah bueno Igual ya tenemos 125 Por fin llegamos a nuestro objetivo Y el real No era 120 Y por acá tenemos Cómo va quedando Todo nuestro mundo Si quieren otro capítulo Para terminar este juego No se olviden de apoyar este video Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Chao No se olviden de apoyar este video